...atrás de los asesinos, más de Capitán murieron. Pero son completamente anacrónicos esta gente. Están perdidísimos en el tiempo. Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. Estaba hablando de que la madre es la puerta. Es una puerta con reconocimiento facial. Están adorando a una puerta con reconocimiento facial. Si os paráis a pensarlo, es muy, muy, muy ridículo. Pero inmensamente ridículo, de verdad. ¿Cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hables. Venga, venga. Sí, sí. Habla tú. A ver qué vas a contarles, porque es para reírse. Pero, pero en serio, es para reírse bastante. De todo eso, es muy ridículo. Lo que le ha dicho es que está, 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 está dañado. Está corrupto el archivo, el, el lo que sea, está, el mecanismo está corrupto. No hay ninguna corrupción que sanar, tío. Es que de verdad, no puedo evitar reírme de una situación tan, tan ridícula como esta. Pero, pero bueno, vamos. Pero cómo va a hacerlo. Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana, por una vez, Lanzra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. ¿Qué es una buscadora? Anony, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. ¡Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea! Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Me encantaría saber cuál es la función de la buscadora. ¿Qué es una buscadora? Bueno. Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. A ver. Vamos a preguntar. ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos. Como las tierras mancilladas lejos de la madre. O las ruinas del mundo metálico. Ya veo. Vale. El mundo metálico. No hay que prohibir las ruinas del mundo metálico. Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados. Como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas. Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas... Ruinas eran como el interior de la madre. No puede ser. Sí, sí es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Vale. A ver, esto de las tierras malditas. Es que las tierras lejanas están mancilladas. ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso marchar se va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. En fin. Otros buscadores, a ver. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos. Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Rost era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. Quizá otro día. ¿Ojo? No, 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 no. Otro día no. Ross. ¿Qué ha sido... del cuerpo de Ross? Me temo que había... muy poco que recuperar. Pero enterramos... los restos en el lugar donde él te crió y... pusimos flores en su tumba. Gracias. Bueno. Ross confirmado ya por si... había alguna duda de que está muerto. A ver, ¿qué más puedo hacer? Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante... es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. Vale. Vamos a preguntar por los asesinos. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Barl. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Ahora sabrá más. Vale. Vámonos. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Barl. Y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa. Por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Bueno. Hemos terminado ya de hablar con Tirsa. Con Tirsa, perdón. A ver. Se les ha ido bastante la cabeza. Hay que decir que se les ha ido bastante la cabeza. Que esta gente tiene unas creencias. En ningún sentido. Creen en la diosa madre. Que en la montaña. Que hemos visto que es una puerta con reconocimiento facial. Que no tiene más que eso. Pero bueno. Aquí, claro. Es que no sé. Cómo hemos llegado a este punto. Cómo la vida. Nos ha llevado a este punto. Hablando del mundo metálico. Parece que hay gente que domina las máquinas. Cosa que me parecía bastante obvia. Parece que la madre de Aloy. Tiene algún tipo de relación con todo esto. Todo esto. De momento un poco confuso. Pero lo que está claro. Es que esta gente son un poco gilipollas. La verdad. Creen en una puerta con reconocimiento facial. Entiendo que no han vivido ese mundo. Que no saben lo que es. Y tal. Pero... Me habla. ¿Tú eres el que me está hablando? Rumores. ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. E ibas a morir. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero... Tú merecías ese honor. Los supervivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. No fui la única que peleó. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rost. El hombre que me crió. Él... Luchó por salvarme y... Murió por ello. Los supervivientes no hablaron de él. Pero la recuerdo. Estaba allí el... Día que me salvaste. Recuerdo que se plantó delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir él te salvó la vida, Aloy. No creo que se arrepienta. Pues sí. No quiero hablar mucho más contigo, Tev. Gracias. Una pena lo de Rost. Una pena. Bueno. Tenemos que venir aquí arriba, ¿no? Y tengo que hablar con Riz. Desde que me hicieron buscadora. Vamos a callarle la boca, pero vamos. Que te calles ya. Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada. No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. A ver cómo le contestamos. No, no le voy a amenazar. No le voy a amenazar. Le voy a decir que deshonra a los muertos. No puede ser así. Luché junto a esos niños. Hombro con hombro y espalda con espalda. Los vi caer. Si alguno fuera un verdadero Nora, te habría clavado una flecha en la espalda. Riz, por favor. Silencio. Soy tu cacique. Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas. Abre la puerta y podré seguir mi camino. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. Menuda hostia se está ganando Riz. ¿Qué? 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 Ahí el tío. Ojo, que viene ahí. ¿Y eso? Tío, ¿y eso qué es? Por la diosa, ¿qué les está haciendo? Toma el control. Hostias. Bueno, 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 bueno. No se me puede escapar una flecha hacia Riz, ¿o qué? ¿Por qué me han bajado? Vale, voy a ponerme en posición aquí, por ejemplo. Vale. Hostias. Vale, es que son bastantes, ¿eh? ¿Puedo subir aquí arriba? No. Dios. Hostias, que se nos lía, ¿eh? Que se nos lía. Vale, no sé si debería atacar. Vale, 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 vale. Si viene esto por mí, igual debería atacarlo. Vale. A este le he dado en el combustible. Vale, uno menos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vas a abrir? ¿Es que me han dado en serio? No, pero ese está chetadísimo, tío. Matar al demonio. Vale, vale, vale. Está claro que hay que darle ahí, ¿eh? Lo suyo quizá es meterle con uno de fuego. A ver, tengo aquí el lonza cuerdas. Me encantaría saber cómo funciona esto porque no he hecho el tutorial. Me voy a matar el fuego, creo, ¿eh? Uf. Necesito... Necesito cositas, ¿eh? No hay que ir para curarme, tío. Bueno, espérate. Tengo pociones. Vale, 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 vale. Lo he enganchado, lo he enganchado, ¿no? Al menos eso parece. Joder. Me he dado una buena. Dios, tío. Me da tiempo de huir de esta mierda, tío. Es rapidísimo. Te salta encima. Uf. Se mata. Vamos, rápido, rápido, rápido. Uf. ¿Qué es el bicho este, tío? Y eso que... Que está enganchado con una cuerda, ¿eh? Hostias. Hola, ¿qué tal? Tío. Cuidado con eso y... Y aún así... Y aún así sigue y sigue a lo suyo, ¿eh? Vale. Uf, 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 uf. Madre mía. ¿Está recuperando, tío? Ese 3... Ese 3 hacia arriba quiere decir que está recuperándose? No, no entiendo nada. Vale, me he quedado sin... Me he quedado sin... 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 Opciones de salud. Así que si me vuelvo a dar... Ojo... Que me han enganchado otra vez. Está a punto de morir, ¿eh? Tío, mira, aquí intento esquivar todo el rato, ¿eh? Pero es que está... Echeteísima mierda esta, tío. Tío, es que te salta encima y... Y a ver qué hacemos. Uf. Uf. Madre mía, tío. Pues no lo sé, pero voy a... Voy a dar un ojo primero a los cadáveres de los alapadores. Bueno, he mirado el corruptor. Aloe, ¿cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Par. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... Pero, ¿qué? Sí, creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Seb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Muy bien. Uf, se ha liado hoy un poco, ¿eh? Se ha liado hoy un poco. Estaría bien recuperar... Estaría bien recuperar alguna poción de salud, pillar plantitas y tal. Sabotajes desbloqueados. Tengo que echarle un ojo a eso, ¿eh? Aquí. Pillar todo esto. Vamos a curarnos. No, no, si lo necesito ya, Aloy. No, no, no. No te preocupes. No lo vas a necesitar en un futuro. Lo necesitas ahora, en este momento. La poción me la voy a llevar, aunque no voy a gastarla. A ver. Lo he saqueado. Y aquí también hay otra queja de suministros. Me lo llevo. Vale, diría que me lo he llevado todo, ¿no? Aquí hay algo. Y aquí. Arbusto medicinal, trae. Pues ahora sí... Nos podemos marchar. Vale, primero vamos a hacer un guardado aquí, en esta hoguera. Y ahora, conversemos con este señor. Mercader. Pues aquí tenemos todo lo que vende. No sé si comprar algo. Tenemos 318 esquirlas. Mira, me falta una lente de vigía para poder comprar este. Que es un atuendo raro. Que nos va a proteger... Bueno, nos va a dar 20 de sigilo. Y supongo que será un poco mejor que... Bueno. Es que no parece que ese es el único efecto que tiene, ¿no? No parece que me da menos defensa. Igualmente, no estaría nada mal. Vale. Vamos en esa dirección. Y vamos a ver si podemos controlar las máquinas, ¿eh? Con este dispositivo que tenemos ahora. ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando. Ni idea. Está hablando de alguien, pero no sé... No sé quién. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Supongo que será un recado o un aviso secundario o algo. Supongo que es que aún así no veo a... A la persona que está hablando. Que está pidiendo ayuda o lo que sea. Ahora echamos un ojo a eso. Mientras... Voy a aprovechar para meter este vigía. ¡Ayuda! ¡Ah, hola, tío! ¿Está aquí arriba o algo? Esto es la misión secundaria que ya vimos. Ah, mira, está allí. ¿Me ha visto? Creo que sí me había visto. ¿Qué otro vigía ahí? ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Por favor! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Vale! ¡Ojo! ¿Qué han hecho? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tremenda hostia, me ha dado! ¡Hostia, me ha matado! Pues no sé si es la primera vez que muero. Creo que sí, que es la primera vez que muero. Me he puesto a saquear. Tendría que haberme puesto a esquivar. Es que te quita mucho, ¿eh? Con cada golpe, tío. Es que apenas un par de golpes te tumban. Bueno, los vigías estos. No sabía que había cuatro vigías, la verdad. Me ha dado el primero y después... Dios, que me lo voy a encontrar ahora de frente, tío. Ven para acá. Ven para acá. Ven, ven. Vale. Ahora sí. Ahora sí hemos estado bastante mejor, ¿eh? Vale, vale. Antes para sabotear. ¡Ojo! ¡Ojo! He saboteado este vigía. Que está casi muerto, hay que decirlo. A ver, ¿y cómo funciona esto del saboteo? Ese círculo blanco que va bajando diría que... Va a hacer que... Que se acabe, ¿no? Cuando llegue al final. No, ¿dónde va el vigía este? Vale, voy a... Voy a matarlo. Voy a matarlo. Eso del sabotaje... Ojo que es interesante, ¿eh? ¿Ha bajado ya? Sí. Hola, ¿qué tal, chica? Tú eres de una misión secundaria. Gracias. Sí. Buscaré tu lanza. Buscaré tu lanza. ¿De verdad? Gracias. Vea por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre. Oh, no. Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias. Venga, tira, tira, anda. Vale, eh... Sabéis que las misiones secundarias no las iba a hacerlas. Pero bueno, es que esta misión secundaria me la he encontrado en el camino. No es que yo haya ido a por ella. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Pilla, pilla por favor. Unas plantitas. Falta nos va a hacer. Estoy viendo por aquí... ...alopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me trasquen el rebaio en su estado. Vale. Tengo que acercarme sin que me detecte. Y pulsar triángulo. ¡Ojo! Vale. Pues allá voy. Para usar el ataque de la montura. Bueno, había dos por ahí, pero parece que no me van a seguir. Tendría haberme atado quizá a dos y haberme quedado con este. Sí, seguro ahora encuentro uso. ¡Ojo! ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Ojo! ¡Más... He cruzado la puerta a lomos de ese galopador. Ah, así es. Es una... larga historia. Me lo imagino. Corren tiempos extraños. Para quien sobrevive. Pues claro que te reconozco. Aloy, la paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del solminio, Karja? ¿A...? ¿Buscas el exilio? No. A un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea. Te señalará el camino. Si llego... El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. Casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Ah. Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo. Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. A ver, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Eh... La cacique. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aún después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí. Pero Sona... ...me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta. Y el abrazo de paso... ...con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Me va a tocar ir a buscarla, eh. ...forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. No, no te haces una idea. Es mi madre. Ah, vaya. Vamos a preguntarle por la masacre esta. ¿Masacraron a la partida de guerra? ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba... ...la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas... ...y se adelantaron para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y... ...corrompidas cayó sobre los valientes y... ...los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero... ...los asesinos se habían ido. Y las bajas fueron... ...muchas. La prueba, a ver qué dice. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen... ...que luchaste con valentía. Como Bast... ...y mi hermana. ¡Ojo! ¿Mi hermana era Bala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas... ...si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Y a tiros, ¿eh? Murió a tiros. Sorprendentemente. A ver cómo me cuenta. No es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarnos. Los asesinos siguen sueltos. Y han propagado una corrupción... ...que además... ...hace enloquecer a las máquinas. Sí. Ya lo he visto. Y bandidos. Asesinos que cruzan la frontera... ...para atacarnos. Hay un campamento. Río arriba. En las ruinas de metal. Creo que tendré que hacer más flechas. Sí. Parece que sí. Debería marcharme ya. Aloy. Antes de partir hacia Corona de Madre... ...y lo que haya más allá... ...podrías por un casual... ...buscar a Sona. La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo... ...si no fuera... ...porque me mandó defender... ...esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada... ...en una zona boscosa... ...frente a Seth del Diablo... ...a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fue a buscar a los asesinos... ...de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos... ...e intentaron liquidar... ...lo... ...lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Puedo llamar a mi montura. ¿Qué dices, tío? Hostia, qué bueno, tío. Pues aquí está el galopador. Eso es. Vale, vale, vale. ¿Puedo saquear desde aquí? ¿Cómo tengo que bajar? Me da a mí que me voy a tener que bajar. Dientes cerrados corrompidos. Trae, trae. Hostia, es un diente cerrado... ...saboteado para nosotros. Podría ser la hostia. Bueno. Vamos a activar esta hoguera. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Sí. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. Toda tu vida la has pasado en el abrazo. ¡Gracias!